El lunes a las 13.30 horas se dispondrá qué día comenzará la vacunación en todo el país de manera simultánea. Así es que estamos también a la expectativa de que una vez inscrito este grupo importante de adolescentes, podamos comenzar a vacunar. De acuerdo al estudio en nuestra provincia y de acuerdo a todos los indicadores, entonces nosotros tenemos aproximadamente 20.000 adolescentes en estas condiciones. Así es que creo que es importante que los papás puedan inscribirlo de manera inmediata a partir de que se abra en el día de mañana. Las comorbilidades las conocen, si quieren las puedo denominar, pero sería muy importante que puedan acudir prontamente una vez iniciada la vacunación. Las comorbilidades son diabetes tipo 1 y 2, obesidad grado 2 con índice de masa corporal mayor de 35, grado 3 con índice de masa corporal mayor a 40, enfermedad cardiovascular crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas. Enfermedades renal crónicas, incluidos pacientes en diálisis crónica y tramplante, síndrome nefrótico, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir EPOC, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave, requerimiento de oxígeno terapia, enfermedades graves de la vía aérea, hospitalización por asma, enfermedades hepáticas, cirrosis, hepatitis autoinmunes, personas que viven con VIH independientemente del CD4 y del CV, pacientes en lista de espera para tramplante de órganos sólidos y tramplante de células hematopoyéticas, pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o activa, personas con tuberculosis activa, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, síndrome de Down, personas con enfermedades autoinmunes y o tratamiento de inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos, adolescentes que viven en lugares de residencia de larga estadía, personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual, personas de 12 a 17 años con carnet único de discapacidad, CUD vigente, personas de 12 a 17 años con pensión no contributiva con certificado médico obligatorio. Una vez que realicen la inscripción y en el momento de acudir al vacunatorio, los adolescentes deben acudir con sus padres, con el DNI y con el certificado que acredite este tipo de patologías o comorbilidades o factores de riesgo. Es importante también recalcar que esta documentación no es exclusiva, es decir, que no es, digamos, un certificado que debe ser requerido, sino un certificado tácito, teniendo en cuenta que las vacunas son gratuitas y se colocan en todos los niños desde hace mucho tiempo en nuestro país. Es decir, que no están excluidos los niños en este rango etario. Por otro lado, también es importante destacar que aquellas personas que no puedan acudir a los vacunatorios y estos niños que no puedan acudir, se requerirá dentro de la inscripción que se agende si hay una dificultad para poder asistir a los centros de vacunaciones habituales y un personal de salud irá a vacunarlos a su domicilio. No, esta es la primera etapa que nos envían las 15.540 dosis y va a venir una segunda etapa. Teniendo en cuenta nuestro número aproximado de niños, es la primera etapa que llega. Son dos dosis de modernas que se van a colocar.